Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo programa de Mujer Integral. En esta oportunidad estamos de nuevo con el amigo Ángelo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí. Qué bueno. Siguiendo el año con bastantes temas y bastantes preguntas. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los temas más buscados en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y tiene muchísimas, muchísimas consultas. Tiene que ver con las glándulas de Bartolino o la Bartolinitis. Bartolinitis, exacto. Que sería como la enfermedad, como la inflamación. Exacto, sí. Esa es la inflamación. Bueno, esta vez organizamos las preguntas. Tenemos aproximadamente 25 o 30 preguntas. Las tenemos organizadas por área. Y bueno, vamos a arrancar. Es la misma dinámica de siempre. Estuve preguntando y vas respondiendo. Inpey. Ok, vamos a hablar un poco de la teoría. ¿Qué son las glándulas de Bartolino? Las glándulas de Bartolino son unas pequeñas glándulas que sirven para lubricar el canal vaginal. Ya están por los costados de la entrada de la vagina. Esa función principal es lubricar el canal vaginal, sobre todo para el momento de tener relaciones sexuales. Perfecto. ¿Y dónde se encuentran estas glándulas? Ya lo respondiste. Están en las paredes. Exacto. Están en las paredes. Son unos puntitos que son muy difíciles de identificar. Y que generalmente el ginecólogo, la matrona o el matron lo identifica fácilmente. Pero están ubicados en la entrada de la vagina. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a hablar. ¿Cuáles son los síntomas que suelen manifestarse? O que pueden indicarnos que hay un problema con las glándulas. Claro. Generalmente estas glándulas, como te decía antes, no se identifican fácilmente. Cuando una mujer tiene un problema, ya sea que la glándula está inflamada o está infectada, esta glándula crece y se nota. Las mujeres pueden palpársela fácilmente en la entrada de la vagina y se identifica como un bulto que puede molestar al tener relaciones sexuales, que puede incomodar, producir cierto, si está infectado, se produce también una inflamación con enrojecimiento y aumento del calor local en la región. ¿Se puede hablar? ¿Es como un pequeño bulto? ¿Es como un pequeño bulto? Varía. Algunas veces muy grande y otras veces un tanto pequeño. Y no molesta en algunas ocasiones, no siempre molesta. Ok, ok. ¿Podemos hablar de lo que osa? Lo que pasa es que la glándula tiene un conducto. Como cualquier glándula, la glándula secreta una secreción, entonces necesita como una especie de tubo para salir. Algunas veces ese tubo, para explicarlo en forma fácil, ese conducto ya se tapa. Entonces, eso hace que la glándula, al producir la secreción y no tener ese conducto, esa vía de evacuación libre, empiece a acumularse. Si ingresa un microbio o una bacteria y se genera y se propaga dentro de esta glándula, se produce una infección que es la Bartolinitis. Ok. Pero esa es la única forma de que se genere la Bartolinitis. O sea, ¿que haya una infección? Claro. Exacto. Que se tape este conducto y en ese conducto tapado ingresa una bacteria y se produzca una infección. Ok. ¿Podría hablarse que es por higiene? No, no, no. Es solamente que alguna situación produjo que esta glándula, el conducto, se tape. No es algo tan infrecuente, pero tampoco es algo que le pasa a todas las mujeres. Ok. ¿Se puede hablar de tipos? Hay algunas veces que es solamente la inflamación de la glándula que no está infectada. Entonces, se produce una especie de bulto. La mujer no siente dolor, no siente molestia y tiene levemente abultado. Generalmente es un lado, porque son dos. Una cada lado de la entrada de la vagina. Entonces, esa es una inflamación solamente. ¿Ya? Pero cuando está infectado, sí produce molestia, sí tiene aumento del pelo local y francamente, algunas veces se puede complicar. Entonces, es importante con el control con su matrón o con el ginecólogo. Ok. En algunos casos hemos visto que hablan de aguda, o sea, Bartolinitis aguda. Claro, es cuando está con todas las molestias. Ok. Todo lo que hablamos, Bartolinitis aguda, es que está con todas las molestias. Ok. ¿Podemos hablar de que se presenta en algunos pacientes por algunas características específicas? ¿O es...? Generalmente en mujeres más bien jóvenes, ¿ya? No tanto en la adolescencia, sino que en la adulta, en las adultas mayores, es muy poco frecuente. Ok. Perfecto. Ahora, hablando del tema de la detección. Una chica que desconoce totalmente toda esta información. ¿Cuándo ella debe acudir al médico? Aparte de, bueno, que tendría que ser solamente por el dolor. Algunas veces puede que aumente de tamaño y como no produce dolor, le llame la atención. Ella al hacer su aseo genital o algunas veces las mujeres, bueno, son, no son muy... Son reaces a examinarse sus genitales, ¿ya? En algunas ocasiones ni siquiera los conocen, ¿ya? Entonces es importante examinar, ver, palpar la zona al hacerse la higiene o incluso algunas veces usar un espejo y mirar qué tal tiene la apariencia de sus genitales externos. Y si encuentran un abultamiento, que generalmente es un lado que no produce dolor, consultar con el ginecólogo o la matrona. Y si ya tiene la molestia y este abultamiento y tiene dolor al tener relaciones sexuales y todo lo que hemos hablado, obviamente que tiene que consultar. Ok. Perfecto. Te voy a preguntar, pero creo que ya dentro de lo que hemos hablado es si se puede detectar en un examen normal de rutina. Sí. El médico o la matrona lo detecta en un examen ginecológico de rutina. Perfecto. Ahora hablemos respecto al tratamiento. Ok. ¿Qué se suele recetar médicamente? Claro, tenemos que recordar que no tocar la automedicación. Exacto. ¿Pero qué se suelen recetar ustedes como especialistas médicos? Generalmente lo que indican son medicamentos para aliviar el dolor, para aliviar la molestia y si es una Bartolinitis, esto está infectado, utilizan antibióticos, ¿ya? Ese es el tratamiento, usualmente el tratamiento médico, ¿ya? En algunas ocasiones ese tratamiento médico no sirve y la glándula sigue estando infectada, sigue estando con la molestia. Entonces ahí pasa un tratamiento quirúrgico y ese lo realiza exclusivamente un ginecólogo, ¿ya? Y en alguna ocasión un ginecólogo en cierta experiencia, porque no es algo tan fácil solucionar eso. Se requiere una experiencia, no es algo tampoco extremadamente difícil, pero sí requiere un médico con cierto nivel de experiencia en estas situaciones, en donde hace una intervención quirúrgica. Pueden, por una parte, colocar como una especie de drenaje para que salga todo este líquido que se está acumulando con el conducto que está tapado o en algunas ocasiones hacen una operación que es más compleja en donde hacen como un nuevo camino para este conducto que se tapó. Claro, y sería cuando hagas la operación quirúrgica, ya sería como algo gude. Exacto, sí. Y primero, usualmente, lo primero que hacen es utilizar el tratamiento médico, analgésico o antibiótico, controlan, no funciona, ven las posibilidades que tienen de solucionarlo quirúrgicamente. Aquí una chica nos comentó y al parecer creo que le extrajeron la glándula. Ya, sí. Y ella pregunta, ¿qué le sucede al cuerpo una vez que extraen la glándula? Lo que pasa es que lo que hacen es que el conducto, hacen como un nuevo conducto, ya, eso es lo que usualmente hacen. Entonces, esa glándula, la razón que tiene es lubricar, pero no solamente la lubricación viene de esa glándula, vienen de las paredes de la vagina, también hay una lubricación del cervix, entonces el efecto que tiene es menor. Ok. En cuanto a la lubricación. Respecto al tratamiento, si fue algo, digo yo, entre comillas, normal, y le presentan tratamiento. Ok. ¿Cuánto es el tiempo en desaparecer la molestia y todo? Generalmente controlan a los 7 o 10 días. De ahí van viendo. Una chica nos preguntó, me parece importante colocar la pregunta, que estaba tomando tratamiento, pero han pasado varios días, no ve cambios, y sigue con el dolor. ¿Qué debe hacer? Claro. Consultar nuevamente, terminar su tratamiento completo, no dejar los antibióticos hasta los 5 días, sino que usualmente lo usan 7 o 10 días en algunas ocasiones, entonces usarlo todos los días que indicaron el tratamiento. Y luego, si continúa con la molestia, nuevamente un control para que el médico, el ginecólogo, evalúe la situación y ya a lo mejor utiliza otro tipo antibiótico o francamente resuelve su problema quirúrgico. Ok. Una pregunta así bastante reiterada es, ¿puede volver a aparecer? En algunas ocasiones sí, puede volver a ocurrir. ¿Y tú podrías indicarme el, o sea, podrías contarnos por qué podría volver a aparecer? Mira, no se sabe muy bien por qué vuelve a aparecer, pero se ha visto que en algunas ocasiones cuando hacen un tratamiento, este funciona, anda bien, se soluciona el problema, pero tiene más probabilidades de que vuelva nuevamente a una persona que no le ha pasado nunca. Perfecto. Bueno, ya para cerrar la parte del tratamiento y por ahora esta cápsula, para hacer, para una próxima cápsula, es, ¿hablan de remedios caseros, de bañitos calientes, cremas para humedecer la zona, árnica, de repente, no sé, manzanilla, ¿cuál opinión médica? Mira, generalmente lo que recomiendan en algunas ocasiones es colocar calor local para aliviar la molestia, para que este líquido que está acumulado salga, ¿ya? En algunas ocasiones también el baño de asiento que es colocar los genitales en un tiesto con agua tibia, que ayuda a drenar la glándula, ¿ya? Pero más que nada, más que nada eso. ¿Qué pasa si la chica está embarazada y tiene Bartolinius? Es lo mismo que el tratamiento que una mujer que no está embarazada, ¿ya? Mayor énfasis hay porque allá hay una situación donde hay un bebé, donde hay una gestación de por medio, entonces ella tiene que cuidarse. Porque todo lo que le pasa a ella, de cierta manera va a influir también en su bebé, entonces tiene que hacer un tratamiento adecuado. Hay tratamientos, hay medicamentos que se usan en el embarazo que es posible realizar y hay intervenciones que también las realizan, pero siempre con la supervisión e indicación médica. Esta pregunta se me ha parecido súper interesante porque dice, ¿existe alguna edad para que se pueda originar esta inflamación? Nos la hace una chica al parecer que tiene entre 15 y 16 años y a la vez nos pregunta, ¿hay que ser virgen o no para que te ocurra esto? No tiene relación con la edad de inicio de las relaciones sexuales, no tiene relación con si es virgen o no, si has tenido relaciones sexuales. Le puede ocurrir a una persona que no tiene como también a una que tiene, ¿ya? Lo que sí hay algunos factores de riesgo, algunas veces, algunas ocasiones que personas que tienen múltiples parejas sexuales podrían tener una mayor probabilidad de tener este tipo de infección en la glándula. Ok, aquí hay unas preguntas que voy a omitir porque ya las respondimos, pero esta es una pregunta que de veras y me llegó varias veces. Era si por tener tantas relaciones sexuales o constantes relaciones sexuales, ¿es que puede originarse la Bartolinitis? Mira, tiene más que nada a ver con el aseo y con la higiene, ¿ya? No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí se dice que en algunas personas tienen como una mayor probabilidad, lo que no significa que sea una causa, ¿ya? Sino que mayor probabilidad solamente. Ok. ¿Ya? Otra cosa que es como para responder inquietudes. Nos preguntan o comentan, dicen, no, a mí me explotó la abuelita sola, sola. O dice, claro, ella nos pregunta eso para nosotros, como que nos salta la pregunta, ¿será que entonces podría haber sido un vellito infectado y se confunde? Claro, en algunas ocasiones, francamente, esta glándula está tan llena de líquido y saturada que efectivamente revienta, ¿ya? Revienta y revienta su contenido, pero esto se mantiene en el tiempo. Al contrario de aquellos vellos infectados que no están en la misma zona, sino que están en la zona más alejada de la vagina, no están tan central, ¿ya? Las glándulas están, su conducto está más bien central. En cambio, los vellos están más bien hacia cercanos a los mullos. Entonces, esa es la diferencia. Ah, ok, ok. También las preguntas de la chica que nos pregunta era, al parecer, bueno, lo va a ser como en la cribella, al parecer se le inflama a los labios vaginales solo durante, o sea, cuando tiene relaciones sexuales, pero es diferente los labios que las glándulas de Bartolino. Están muy cercanos, están en la separación, ¿ya? De los labios menores con los labios mayores, ¿ya? Pero la inflamación de la glándula se mantiene en el tiempo, no es solamente en una situación específica. Perfecto. Bueno, resumimos las preguntas. Eso esperamos. Un poco hemos movido. Bueno, este es uno de los temas más emblemáticos de todo el canal desde hace tres años. Es el que más han preguntado. Creo que está de segundo el tema. Entonces, esperamos haber respondido muchísimas de las preguntas. La idea es que con este material podemos ayudar a las que han preguntado, a las que pregunten y a las que van a preguntar. Exactamente. Sí, y bueno, cualquier pregunta o duda la pueden colocar acá abajo en el formulario de contacto o de preguntas. Bueno, gracias Angelo. Gracias a ti.